¿Qué es el precio de los autos? Toyota, también Renault, que lo que hizo fue aplicar un descuento de equivalente alrededor del 3%, no en todos los productos, en algunos, y en algunos el descuento ha sido mayor justamente por el cambio de este impuesto. Esto lo van a ver los clientes a la hora de comprar. Bueno, eso es más discutible porque también hay que tener en cuenta que muchos de los precios que nosotros mencionamos, los precios de lista, no son los precios que realmente se aplican en los concesionarios. Muchos ya venían, por ejemplo, aplicando descuentos. Entonces va a ser muy difícil encontrar el valor exacto que se está aplicando. Creo que en el largo tiempo sí se va a aplicar y también sí va a influir, por ejemplo, en algunos modelos que por la vía de plan de ahorro. Ustedes saben que la cuota del plan de ahorro se hace, el cálculo de la cuota se hace teniendo en cuenta el valor del 0 kilómetro. Entonces una modificación de los precios de lista sí influye en la cuota, aunque como les digo, son valores del 3%, 4% y sí en algunos casos hay algunos valores mayores. Pero como les digo, tiene más que ver con un reposicionamiento que se está haciendo de muchos valores porque estos autos ya tenían descuento en los concesionarios. Así que vamos a ver con el correr de los meses. Recordemos que el mes pasado han aumentado la venta de autos en Argentina, así que esto podría ser una muy buena señal. Lo que les decía del 208, estuve manejando este restyling que se hizo del 208. Lo más interesante sin duda es el tema del motor. Ahora tiene motor un litro turbo en las versiones tope de gama como la que yo manejé. Un litro turbo de 120 caballos, 200 nm de torque. Realmente me gustó mucho el motor y me gustó la caja, que es la caja de CVT. Hay mucha gente que no le gusta mucho. A mí me parece que va muy bien en este tipo de vehículos. Es un vehículo chiquito y liviano. Anda muy bien y la verdad es que me gustó mucho. También me gustó el diseño. No porque haya mejorado, me parece que es bastante parecido al modelo que se vendía hasta ahora. Pero me parece que sí es un diseño que todavía está muy actual y que me parece que a la gente le gusta mucho. Entre las cosas que menos me gustaron, algunos detalles de equipamiento, como por ejemplo la falta de luces LED en todas las versiones. Me parece que hoy ya se han impuesto el tema de las luces LED. Y algunos detalles de terminación del interior, pero me parece que no va a defraudar a demasiada gente este 208 en gama 2024. Mi nombre es Mauro Sol. ¡Gracias!